La industria petroquímica es la que utiliza el petróleo y el gas natural como materia prima para el desarrollo de productos químicos. Es una plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo de cadenas industriales, como son, la textil, automotriz, electrónica, de plásticos, transportes, entre otras. La mayoría de los materiales que se utilizan en la fabricación de químicos y petroquímicos son inflamables y explosivos. Puede ser muy severo el impacto ambiental negativo. Los recursos hídricos y superficiales pueden ser afectados por el agua lluvia y el procesamiento de productos, dependiendo del proceso que se utilice. Los contaminantes atmosféricos incluyen partículas y un gran número de compuestos gaseosos. La combustión de combustibles fósiles produce gases de efecto invernadero y otros contaminantes al aire. Los contaminantes incluyen óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y otros más. Durante el proceso de exploración son utilizados lodos químicos y piscinas de aguas ácidas que son altamente contaminantes las cuales salen con el posible petróleo. ¿Cómo controlar o mitigar estos impactos negativos? La producción más limpia enfrenta el tema de la contaminación industrial de manera preventiva y de esta manera identificar mejoras orientadas a conseguir niveles de eficiencia que permiten reducir o eliminar residuos antes que se generen. Se trata de una estrategia de prevención ambiental integral. Los cambios demandados por la industria petroquímica se enfocan en proteger el agua, el suelo y la atmósfera. Algunas emisiones se controlan mediante el uso de incineración, lavado de gases y otros procesos de absorción. Los controles que se hacen van desde sustancias líquidas y emisiones gaseosas hasta control en residuos sólidos. Estas estrategias permiten una producción más limpia. Veamos. El control de sustancias líquidas se hace a través de plantas de agua residuales que separan las aguas. El control de emisiones gaseosas se hacen mediante el almacenamiento adecuado de los productos. De acuerdo con su volatilidad y en cuanto a las emisiones gaseosas procedentes de la combustión se utilizan combustibles con bajo contenido de azufre o de aditivos. En el control de residuos sólidos se utilizan plantas de inertización en el cual inhiben la liberación de contaminantes. ¿Cómo podríamos lograr una producción más limpia en nuestra compañía? La implementación de estas estrategias ambientales permiten una producción más limpia dirigidas a la conservación del medio ambiente ya sea eliminando o mitigando la contaminación. Hacer cambios tecnológicos, cambios de materias primas, realizar buenas prácticas de operación, cambios de productos, reos y reciclaje en el sitio. Es así como reducimos los impactos durante el ciclo de vida de un producto desde la obtención de las materias primas hasta el residuo final. Logrando una producción más limpia y beneficios para todos. Ahorros económicos de materias primas, agua y energía. Posicionarse competitivamente en el mercado nacional e internacional de cara a los tratados de libre comercio facilita el cumplimiento de los requisitos ambientales de la empresa y permite su desarrollo sostenible, optimización de los procesos y de los recursos.